No quiero bailar, chico. A Cuba, a Cuba. Soy tan enamorado de la tuya, cuando se va de casa, es que no es poco. Soy tan enamorado de la tuya, cuando se va de casa, es que no es poco. Soy tan enamorado de la tuya, cuando se va de casa, es que no es poco. A Cuba, 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 a Cuba. Soy tan enamorado de la tuya, cuando se va de casa, es que no es poco. Soy tan enamorado de la tuya, cuando se va de casa, es que no es poco. ¡A Cuba, a 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 Cuba. A Cuba, 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 a Cuba. Soy tan enamorado de mi bella tu nación Cuando se va de casa, viviste muy poco Soy tan enamorado de mi bella preciosa Cuando se va de casa, viviste muy poco Soy tan enamorado de mi bella tu nación Cuando se va de casa, viviste muy poco Soy tan enamorado de mi bella tu nación Cuando se va de casa, viviste muy poco Soy tan enamorado de mi bella tu nación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!